Cracks que renunciaron a su selección En estos últimos años, algunas estrellas mundialmente reconocidas se retiraron de su selección nacional, dando un paso al costado a la hora de representar a su país. En este vídeo vamos a ver 11 casos de futbolistas que todavía siguen en actividad pero que ya no son parte de las convocatorias de sus selecciones por decisión personal. Si veo que les gusta la idea del vídeo, voy a hacer una segunda parte con más cracks que también se retiraron de sus seleccionados. David Silva Empezamos con uno de los mayores talentos con los que España contó estos últimos años. Junto a Xavi, Iniesta y Fábregas, Silva conformó un fantástico cuarteto de centrocampistas denominado como Los Bajitos, siendo además partícipe del plantel que obtuvo el Mundial y las dos Eurocopas. Tras finalizar la edición mundialista de 2018, el Chino dio un paso al costado de La Roja a sus 32 años, para enfocarse 100% en Manchester City y en su vida personal. Gonzalo Higuaín Otra de las estrellas mundiales que se retiró siendo el Mundial de Rusia su última participación fue el Pipa Higuaín. En marzo de 2019, el delantero argentino afirmó en una nota para la televisión que su ciclo con la Luis Celeste estaba cumplido, argumentando que quería disfrutar más tiempo con su familia y que las críticas que le cayeron en los últimos años le dolieron mucho, haciendo referencia a quienes le dedicaron ciertas ofensas tras sus recordados fallos en las finales del Mundial y de las dos Copas Américas. Zlatan Ibrahimovic Después de la eliminación de Suecia en la primera ronda de la Eurocopa 2016, Zlatan anunció su retiro oficialmente de la selección escandinava, aunque antes también lo había anticipado. Con 34 años, el delantero de Suecia le puso fin a su carrera internacional, que empezó en 2001 y lo tuvo como autor de 62 goles, siendo el máximo anotador sueco en la historia. Para el Mundial 2018, muchos esperaban su presencia, e incluso a él le hubiera gustado participar, pero el entrenador no quiso convocar a alguien que ya había abandonado al seleccionado nacional. Mesut Ozil Después de la pésima actuación de Alemania en Rusia 2018, las malas noticias no paraban de llegar. Apenas un mes después de la eliminación, Ozil, uno de los históricos del equipo, anunció vía Twitter su retiro de la selección, después de que se desate una polémica tras una foto suya con el presidente de Turquía. El mediocampista de origen turco no aguantó las críticas por parte de los fanáticos y de la prensa, acusando a estos de racistas. Por lo tanto, le puso fin a su paso por la selección alemana a sus 29 años. Lukasz Piszczek Uno de los grandes futbolistas que se despidió de su selección en el pasado 2019 fue el histórico lateral polaco, quien jugó con las águilas blancas desde 2007 hasta el año pasado, totalizando 66 partidos. A sus 34 años, el lateral de Borussia Dortmund jugó su último partido con Polonia en un enfrentamiento ante Eslovenia. A los 45 minutos de partido, Lukasz salió reemplazado y recibió la ovación de todo el estadio. James Milner El retiro del futbolista inglés de sus seleccionados a sus 30 años fue relativamente temprano. A mediados de 2016, tras analizarlo y mantener conversaciones con miembros de la federación y el cuerpo técnico de su país, el jugador de Liverpool decidió no vestir más la camiseta de los tres leones, para enfocarse de lleno en su equipo y también en su familia, ya que al participar con la selección no podía dedicarle el tiempo que él quería. Milner llegó a jugar más de 60 partidos tras su debut en 2009. Además, participó en dos mundiales y dos Eurocopas. Javier Mascherano Uno de los principales referentes que tuvo la selección argentina en estos últimos años fue el jefecito, que en 2014 se terminó de ganar el cariño de todos los argentinos con su excelente actuación en el Mundial de Brasil. Mascher es el futbolista que más partidos disputó en la historia de la selección. Debutó en 2003 y se retiró en 2018, llegando a completar 147 presentaciones. Además, fue campeón de dos títulos en los Juegos Olímpicos y disputó otras cinco finales, aunque no pudo festejar en ninguna. Arda Turán El ex futbolista de Atlético de Madrid-Barcelona, entre otros, fue una de las piezas más importantes de la selección turca esta última década, pero en 2017 le puso fin a su participación, tras disputar 100 encuentros vistiendo la camiseta de los otomanos. Su renuncia se dio tras los incidentes que tuvo con un periodista, al cual Turán agredió en el avión, siendo posteriormente expulsado de la concentración. Su argumento tras la renuncia fue que hizo cosas equivocadas y debía pagar el precio de sus malos actos. Gerard Piqué El histórico defensor de Barcelona y de la selección española le puso fin a su etapa como futbolista de la Roja una vez finalizado el Mundial de 2018. Tras meditarlo bien, tomó la decisión de dar un paso al costado y centrarse únicamente en su equipo. A su vez, el central se manifestó muy contento por la etapa vivida con el seleccionado español, siendo el Mundial de 2010 sus mayores alegrías. Mario Mandzukic El delantero quedó a nada de tocar el cielo con las manos junto a sus compañeros en el Mundial de 2018, después de llevar a Croacia a disputar una final del mundo por primera vez en su historia, aunque lamentablemente cayeron ante Francia. Una vez finalizado el torneo, Mario expresó por redes sociales su deseo de dar un paso al costado de la selección, después de 14 años de mucho sacrificio, en donde jugó 89 partidos y marcó 33 goles. Andrés Iniesta Al igual que varios de sus colegas, Iniesta fue otro de los futbolistas que se retiró una vez finalizado el Mundial de 2018. El cerebro cerró su ciclo en la selección tras jugar más de 130 partidos, ganar dos Eurocopas y un Mundial con un gol suyo ni más ni menos que en la final. A sus 34 años, Iniesta decidió dar un paso al costado de la Roja, dejándole su lugar a futbolistas más jóvenes que puedan desempeñarse en el mediocampo.